Seguramente alguna vez te has visto en la necesidad de poder imprimir un diseño o una imagen superior a un tamaño A4. Bien, en este video vamos a ver cómo configurar la preimpresión para poder imprimir un diseño que supera el tamaño A4 en varias hojas. Para ello aquí tengo este diseño, que es un vector, y como vemos mide aproximadamente 40 centímetros de alto por 37 centímetros de ancho. Por lo tanto, este tamaño es superior al tamaño A4 de una hoja. En este caso lo que necesitaría aquí es imprimir este diseño en varias hojas en tamaño A4. Para poder configurar esa preimpresión lo que vamos a hacer es, vamos a presionar la tecla P para centrar el diseño al centro de la página. Bien, de esta manera. Y luego nos vamos aquí al menú archivo, luego a presentación preliminar. Y aquí nos va a mostrar una previsualización de cómo se vería, en este caso, el diseño impreso en una hoja en tamaño A4. Ahora, para poder imprimir el diseño original en varias hojas, vamos a activar esta opción que dice imprimir páginas en mosaico. La activamos. Y miren cómo, por defecto, me ha detectado la cantidad de hojas en tamaño A4 que se van a necesitar para poder imprimir el diseño. Como vemos, se necesitarían cuatro hojas para poder imprimir el diseño en el tamaño que le he indicado. Y como vemos, aún conserva la medida, que es de 40 centímetros de alto por 37 centímetros de ancho. Si por A o B lo quisiéramos hacer más grande, podemos directamente cambiar aquí y hacerlo más grande o incluso más pequeño. Supongamos que lo quiero ser más grande, le voy a poner 50 centímetros, pero antes debo asegurarme de tener activado este candadito para mantener la proporción. Bien, le doy 50 y le doy entre. Obviamente que al ser mi diseño más grande, me va a abarcar muchas más hojas en tamaño A4. En este caso, ahora necesitaría nueve hojas para poder imprimir este diseño. Bien, yo lo voy a dejar tal y como estaba en 40 centímetros y lo voy a poner más o menos aquí para que únicamente me ocupe cuatro hojas. Seleccionando el diseño, lo puedo mover al lugar que yo desee de esta manera. Bien, una vez ya has entrado tu diseño, te vas aquí a esta tuerquita y vas a seleccionar directamente tu impresora. En este caso, yo cuento con una impresora Exxon en tamaño A4 y le daría a imprimir. Pero si en tu caso lo vas a mandar imprimir a otro lado, vas a regresar otra vez a la troquita y vas a buscar esta opción Microsoft Print to PDF. Lo seleccionas y le das a OK y por último le das a imprimir. Automáticamente te va a pedir que le des un nombre a esta impresión. En este caso, yo le voy a poner impresión 2 porque ya tengo una que hice de prueba. Y ahora te vas a tu carpeta de descargas. Y aquí la tienes. La voy a abrir y de esa manera, miren como aquí tenemos las cuatro hojas que va a abarcar nuestro diseño. Una vez impresas, ya procedería a unirlas para poder completar el diseño. Bien, eso sería todo por el video. Si te ha gustado, si te ha servido, por favor, regálame un like, déjame un comentario y nos vemos en otro próximo video.